¡Suscríbete al canal! 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 pero hoy está muy contento con hacer ese tipo de televisión popular. Qué bien, ya sabemos que fuiste tú quien llevó a Alex Macías a la casa, a la gran casa Telemicro. ¿Quién te llevó a ti para Telemicro? Bueno, yo llego con las hermanas Grullón, no sé si tú recuerdas, en la mañana en el 15, y mi productora, que es Fátima, era la productora en ese momento. Yo primero estaba en el canal 25, en un canal UHF, y Fátima va con un proyecto al telesistema, entonces me dice que vaya dos días a la semana, y yo iba dos días, entonces como a los seis meses, pasa el proyecto a Telemicro, y ahí llega mi gran oportunidad. A los tres meses, de la mañana del 15, entro a la opción de las 12. Ahí realmente yo me comienzo una figura, siendo uno de los programas que tú recuerdas, que fue un programa que tuvo un boom todo el tiempo, con los principales humoristas jóvenes, que hoy da parte todavía en el canal, y luego sale como a los seis meses, el proyecto del aire, la mañana del 15, y entro en Quédate Ahí, que era un toque de qué, de las 11 de la noche en Telemicro. Ya tú sabes, yo todavía viví en Jaina en ese momento, y me convierto en una figura. Inmediatamente la gente me empezó a reconocer, tú sabes que ese canal se ve punta a punta aquí en el país, y la verdad que yo siempre estaré muy agradecido. Yo dije que ya, ese será mi trabajo a la vez, porque yo de ahí no me voy a mover. No, no me voy a mover, ya no me voy a pintar. O cuando se ve, al final tiene que regresar nuevamente, Marlene. Así es. Luego tienes tu programa propio. Inició allá. Lo que dice lo que es allá, inicia justamente en el canal, primero con media hora, que se llama el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Luego, debido al éxito que tuvimos, al año no da una hora, que era de tres a cuatro. Luego me marcho a Corovisión, y ahora regreso nuevamente con mi propuesta semanal, a las ocho de la noche. Ya estoy tranquilo en el canal, tanto en Extremo, como con mi programa Lo que se hace, lo que se calla, allá de fin de semana. Hace poco, podemos decir, que tuviste un accidente de tránsito. Pero, ¿qué pasó por la mente de Jara en ese momento? Tú sabes que no pasó nada, porque yo me di cuenta como a los seis días. Yo no sabía nada. Yo recuerdo, porque yo simplemente reconocí a mi papá y a mi mamá. Y yo le hacía seña cuando salí del quirófano, que ya yo tenía seis días. Realmente que fue cuando me operaron el brazo. Pero yo como que me tenían como bloqueada, no sabía nada. Había mucha gente, y yo preguntaba qué pasaba. Pero nunca yo me di cuenta ni del accidente, ni de las condiciones en que quedé. Yo no sabía nada. Incluso yo ni recuerdo cuando la gente me hablaba de que yo me quejaba mucho por el dolor. Cuando Ale llega, yo le dije, me di cuenta a él, que yo le dije, bueno, Ale, me dio un mareo y yo te he acostado aquí. Pensé que yo estaba en mi casa. Es un cuento muy famoso, porque los muchachos de aquí, yo me he comido un dinerito con huevo y me acosté y me cayeron mal. ¿Y tú pensabas que había sido por eso que tú estabas en el hospital? No, que yo estaba en mi casa. Yo les dije, te he acostado. No voy a ver el programa hoy. Y yo hablaba tantas cosas y tanta incoherencia. Y la gente decía, mi padre decía, Dios mío, estoy preocupado. Ahora me va a quedar loco. Todo el mundo pensó, porque era incoherente en todo lo que decía. Parece que los mismos golpes en las cabezas me ponían a hablar de esa manera, pero yo realmente no recuerdo nada, nada, nada. Bueno, Marlene, vamos ahora para el balcón. Vamos. Un poquito de la vista aquí, ¿verdad? Para que la preste de aquí. ¡Qué bien! Harry, desde que yo estaba allá abajo, que miré así para arriba, yo dije... Tú dijiste, hay que ir de Harry. Esa es la casa de Harry. La única que tiene bombillitos. Sí, porque aquí la gente casi no pone nada. Y Navidad siempre es lo que pongo. Y realmente... Porque hay gente que no le gusta. Eso también tiene que ver con tu personalidad. En el caso mío, me encanta tenerlo todo en la dueña. Todo, todo. Qué bien. En esta época, claro. ¿Y qué hace Harry en Navidad? Bueno, en Navidad, tú sabes que uno trabaja muchísimo. Ya la próxima semana, Dios mediante, comenzamos las actividades, los trabajos. El único día que tengo libre es el 24, porque el 25 también trabajo. Y el 31, como tú comprenderás, vamos a estar en baritón. Más trabajo todavía. Entonces, sí, pero siempre nos la pasamos trabajando realmente. Bueno, en Navidad, Marlene, hay que comer, ¿verdad? Por eso yo te invito a pasar la mesa, vamos a comer. ¿Cómo qué dieta hoy? Vamos, vamos, no importa. Claro, claro. Bueno, gracias. Es algo que te gusta. Ay, 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 pero no se ve muy bien. Sí, bien navideña. Señora, no hay Navidad sin comida. Y Harry me lo ha demostrado. Aparte de eso, ya Harry, para culminar con la comida, me gustaría que le des un mensaje de Navidad a todo ese público que te sigue por de extremo a extremo. Bueno, desearles una feliz Navidad, ¿verdad? Y que este año 2015 sea de bendiciones, de prosperidad, que es lo más importante y de crecimiento para toda la República Dominicana. Felicidades. Amén. Felicidades y vamos a comer. ¡Gracias!